Exactamente, visitando por primera vez la ciudad de Frías. Nosotros somos de la ciudad de Fernández. Bueno, yo soy profesor nacional de tenis y en la ciudad hace un año más o menos que empezamos con la actividad en este deporte, ¿no? Sí, contanos, ¿es importante que el niño desde muy temprano empiece con esta actividad, aquellos que les gusta este deporte? Es importantísimo. Los chicos pueden empezar a partir de los cuatro años. De cuatro a seis comienzan con la preescuela y después, bueno, de siete en adelante, de siete a nueve hasta diez años, hay una actividad muy importante a nivel mundial que se llama play and stay, que los chicos juegan con pelotas de baja presión en canchas más reducidas. Y después, bueno, empiezan a partir de los once en escuelas en canchas a formato grande, ¿no? ¿Cuál es la importancia del papá, de la mamá, de los hermanos, de la familia en el acompañamiento del niño? Es muy importante el acompañamiento, no asila la presión, porque a nosotros no nos interesa el resultado, más que nada sí que compitan, que confraternicen, como en este caso, que conozcan otras ciudades, otros chicos que compartan, que sigan aprendiendo valores, inculcamos muchos valores, respeto, honestidad, compañerismo sobre todo. Después de los trece, catorce años, empiezan a formar, a preparar para competición. Pero eso es lo más importante en esta etapa, ¿no?, del aprendizaje. Siempre cuando se habla de la competición, hay un entrenador, hay un preparador, hay alguien que lo está orientando, más allá del fervor del papá que está afuera y que alienta, pero siempre hay alguien que está dando las instrucciones. Seguro, exactamente, está el profesor y está, bueno, el entrenador de la parte física y el profesor, bueno, ahora nos formamos mucho en psicología también, porque el tenis es un deporte muy mental, muy mental y psicológico. El que está bien, bien fuerte de mente es el que va a llegar y tiene grandes aspiraciones y va a obtener mejores resultados, ¿no? Pero es muy importante. Javier, gracias por visitar nuestra ciudad, por traer el tenis de Fernández para acá, por traer a los niños y, bueno, y por compartir esta ciudad de la amistad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, ojalá que se repita. Estamos, les cuento un poquito, estamos por armar un circuito a nivel provincial, porque en Santiago, bueno, está la Untenis Club, se hacen los torneos nacionales, pero en el interior, por ahí, no tenemos posibilidades y la idea es armar un circuito provincial con bandera, frías, añatuya, las termas, así que, bueno, ya les iremos comentando más adelante cómo va todo. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Bueno, hasta luego.